Otro aspecto, sí, como fantasías por cumplir. Porque igual, yo creo que debe ser, bueno, tener alguna fantasía porque le va dando como pimienta a la cuestión. Mira, yo tenía, mira, no tengo fantasías, o es que mis fantasías son tan... ¿Y a qué no harías nunca? Ya, trío. Trío, me dijiste yo nunca. ¿Ni siquiera dos mujeres con un hombre? No, 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 porque tendría que chuparle el clítor y a la otra que fome. No es necesario, ¿eh? Ah, no sé, que metan en un hoyo y después en el otro, no. Ya, no te gustan los tríos. No, no. ¿Alguna cosa que sí te gustaría hacer o que no te gustaría hacer y que lo tenías absolutamente claro? ¿Que me gustaría hacer? Sí, o que no te gustaría hacer. ¿Qué no me gustaría hacer? Oye, un hueón drogo, tener a mi lado un... Penca. No, drogo. Por eso penca. O sea, no, no, alguien que consumiera droga, tener una relación con alguien que consuma droga, no podría, no podría. El beso, ¿qué tan importante es el beso? El beso tiene que ser rico, tiene que uno se... A ver, el beso ideal es cuando acabas chupándole el labio a la persona. Cuando acabas chupándole el labio a la persona. ¿Cachai? Después del beso así como, mmm, termina chupándole el labio. A veces un beso penca como que... No, un beso... Pero después que ya me conocen, empiezo a dar puros piquitos, así mmm, 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 mmm. ¿Qué es para ti mata pasiones? El olor a hocico. Sí, es verdad, un mal olor. No, qué asco, qué asco. Así es como estar chupando potos todo el rato. Bueno, yo pensaba un olor no tan drástico, pero entiendo el punto. Sí, pero es como, sácate la muela del estómago, así como, anda el dentista. ¿Te ha tocado que de pronto estás muy entusiasmada con un alguien y que quieres ir ahí al combate y de pronto te dice, hola, y te mata, te pega un chachazo? Sí, muchos, muchos, así como, ¿verdad? Tiene olor a... y yo como ando siempre acompañando, ¡tiene olor a caca en la boca! Qué pena, ¿eh? Ay, no, y por más lindo que sea. Ahora una vez me hice pipí arriba de un pene. ¿Por qué? Porque era bueno el pene. ¿Y qué tiene que ver eso con hacerse pipí? Porque era grande y yo no sabía que era tan triste. No, no, lograste aguantar esfínter. No, es que era muy rico. ¿Y el qué? ¿Cómo se lo tomó? Oh, esto... O sea, no cómo se lo bebió, sino que cómo se tomó la situación. Se cagó de la risa y después me decía la misma... ¿Te dio risa? Sí, me... Yo no soñé, se me daría risa. Sí, pero tampoco vayas a chorrear, vayas a mojar la cama de pipí. Sí, es... Te corrieron las gotas encima del vino. Ya. Menos mal que es tarde, porque ni cagando se podría hablar esto en otro lado. Ha sido bonito este, que es el último programa de la temporada de Mítima Verdadera. Yo creo que estamos cerrando un ciclo corto, pero intenso. Pero dime, ¿no te ha tocado una mujer que se ha hecho pipí? Porque estás acostado y se ha hecho pipí encima tuyo porque estaba tan... Y la agarraste y me... ¡Ay! Y yo no sabía que era tan grande la cosa. ¿No? Sí. Tienes que ver a Anita sin filtro entonces. Oye, Anita Alvarado, hemos hablado de los hombres como somos. Tú diste algunos consejos para la mujer para mantener feliz a su pareja. Hemos hablado también de tu historia, hemos hablado de muchas cosas. Tú tienes muchas facetas. Sí, de la más ordinaria a la más seria. ¿Qué crees tú? ¿Cuál crees tú que es la imagen que tiene la gente en la casa? Ahora, hoy en día, en este momento, la maraca. No, pero en general. No, pero estoy hablando honestamente hoy. Si estoy hablando de un tema serio, hoy ya, hoy la mina. Si estoy hablando de mis hijos, hoy la mamá. Si estoy hablando de hombres, soy maraca inmediatamente. Porque las mujeres no soportan que otra mujer lo pase bien. Más tú dijiste que eso te tenía sin cuidado. Exacto. Y digo, y es verdad, porque menos mal que no dependo de nadie. Imagínate, dependiera de un trabajo fijo. Obviamente, el jefe o el dueño de la situación me diría, chao, pescado, ándate. No, no, no sirve. ¿Tienes amores platónicos? ¿Alguno que no se haya podido concretar? ¿Alguien que tú hayas visto por ahí y hayas dicho este? No. A veces uno ve a un actor de tres series, no sé, un conductor de televisión de otro canal. A ver, mira, si hay alguien que... ¡Ay, qué fuerte lo que voy a decir! No, ¿verdad que lo que has dicho antes es re piola? No, pero es... ¿Verdad que has estado tranquilita? Sí, pero mira, había una persona que yo no conocía y me tocó ir a una entrevista a una cuestión así. Y nos tocó una situación de que yo lo traté de que tenía tetitas. La verdad, él me llevó detrás del tomo, de una cosa, detrás. ¿Así como detrás de la fotografía? Para demostrar que la verdad no tenía tetas, tenía... Pero como tú le dijiste, tenías tetitas y él te dijo, ven pa' acá, te llevó detrás de ese... Sí, pero todo en cámara. ¿Ya? ¿Quién? Y después le dije al Amparo y yo me lo comería todo el rato. O sea, todo el rato. ¿Pero quién? El del... la red. ¿Cuál de la red? Pero si ya lo dijo, ¿quién no le...? Sí, el que trabaja en la mañana con la Julia Vial. ¿Eduardo de la iglesia? No. No lo conocía. Y yo dije, oye, el hueón está súper rico. Tiene buena pinta. Pero convengamos que ya estaba en pareja, era un decir. Sí, por supuesto. Está casado, va a ser papá. Sí, no, bien. Pero era, era, era como... ¡Guau! Sí, todo el rato. ¿Irías? No, sí. Si estuviera soltero, obvio. Claro. Lo que está ahí... ¿Alguien más? No, porque el que tenía en mente ya lo hice. ¿Quién? La Arismendi, que ya fue rico. ¿Arizmendi? Sí. ¿Arizmendi... ¿Arizmendi? ¿Estuviste con...? Oye, él tiene un pene americano. Espérate. Estoy hablando de Arismendi, el CQC, que estuvo en el matinal. ¿Estuviste con él? Él tiene la circuncisión. Ya. Tiene un pene bonito para... O sea, el derechito, que... Rosadito. No me lo hubiera imaginado, ¿eh? Porque no me ando imaginando los penes de los colegas, obviamente. Ahora, ¿no te da lata de pronto que... ¿Aquellos que han tenido algo contigo que se te caiga el cassette? No, lo que pasa es que él me contó que estaba separado hace dos años. ¿Sí? Y esta historia pasó antes de que él se casara, antes de que estuviera de novio. Yo estaba sin pareja. Perfecto, ya. Así que estaba lo mismo. Ya, pero esto está bien, pero tenés que andarlo contando, ¿no? No, qué rico, si el weón... Sí, le estoy tirando puras flores. Le estoy tirando flores. ¿Alguien más? Sí. ¿Y por qué? Saquen a esa gente, por favor, seguridad. ¿Cómo se llama el de la Serena? Que era lindo en ese tiempo. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuál de la Serena? Habla fuerte. El Serino. ¿Tú caché el futbolista? Sí. En su tiempo mozo, porque ahora está hecho mierda. Ah. Es que los futbolistas tienen buen físico. ¿A él? ¿A él fue? A él se vivió. Sí. También, también tiene un pene agraciado. Serino. Serino. ¿Los futbolistas tienen buen físico? Sí, es que en ese tiempo sí estaba bien. ¿Y a quién más? No, nadie más. ¿De así como del ranking? No, nadie más. Creo. No, es que no los conocía. Yo no conocía. La gente no me cree. Pero yo no sabía de fútbol. Yo empecé a saber de fútbol como hace cuatro años atrás. Ya. Ay, pero cuando estuviste con Serino, ¿tú no sabías que era futbolista? No tenía ideas y además que era lindo porque tenía el pelo largo. Ya. Era un hueón encachado. Y ese fue uno de los que en la disco le dije, nos vamos a ir a acostar. ¿No fue verdad? Sí, nos vamos a ir a acostar. Y le hice a mi amiga, nos vamos. Y la amiga ahí tuvo que buscar un Uber para irse a la casa sola. Oye, ya Mati, no seas hueón, no le voy a dar la patada al Amparo porque ya estamos hablando tonteras. Eso fue antes de conocerte. Aclaremos que Mati debe ser amigo de tu amiga Amparo que está acá. No, y se enoja. Para que se entienda, pero la gente en la casa dice, ¿a qué le está hablando? ¿A qué se nota? Le está hablando a la pareja de la amiga. No, y eso fue antes de conocerlo a él. Lo que pasa es que dice, siempre te prestas la huevada de la Anita. Pero son juegos que hicimos antes de conocerlos a ellos. A mí, nadie te está juzgando. No, o sea, aunque lo hagan, ¿qué me importa a mí? Si mientras no me den plata para la comida, ¿qué importa? ¿Alguna bala basada que te haya quedado con alguien del mundo del espectáculo? No, es que encuentro tan hipócrita este mundo del espectáculo. ¿Y qué te importa eso a la hora de los que hubo que... Sí, porque... No, no, y además que... Los chilenos no son lindos. Pero... No, sí. ¿Has tenido contacto con chilenos? Yo soy chilena, no... Sí, pero no he tenido mucho contacto con chilenos, la verdad. Me he acostado con bien pocos chilenos. ¿Cuántos? Bien pocos chilenos. ¿Con quién? ¿Con los que te nombré? ¿Solo eso? Con el que ya es pasado, porque ya lo he nombrado muchas veces, dejé muy tranquilo a él. Con esos... Ah, sí, me faltó otro. Pero no es conocido. Ah, pero no es conocido. No. ¿Y de esa expedición con los chilenos no...? Es que la verdad no me gusta más el trato del extranjero conmigo que del chileno. El chileno está... Ya me conoce y es como... Y además que es tan fácil, no podría andar con un hombre con una economía normal, porque tengo demasiada familia y a mí me gusta vivir bien, la verdad. ¿Tú te encuentras bonita, interesante, rica? ¿Cómo te encuentras a ti misma? ¿Yo? ¿Cómo me encuentro? Una verdadera idiota. No, físicamente. Ah, riquísima todo el rato. ¿Hay algo que te cambiarías? Eh... Sí, me pondría menos gritona. Soy muy gritona. ¿Físicamente? Físicamente. Puta, es que todos los cambios ya me los he hecho. ¿Qué cambio te has hecho? Eh, no sé, me he hecho la lipo normal. ¿Qué es la lipo normal? Lipo normal, lipo, que si vuelves a engordar, engordas a los tres meses. Me he puesto pechos. ¿Cuánto te pusiste? Puta, esto, no sé, como 3, 25 más o menos. Perfecto. Pero hace siete años atrás. Eh, ¿qué me cambiaría? No. El chiquitín bombín. Tal vez. Sí, pues se lo estáis preguntando. Sí, pero sí. ¿Por qué me gustaría tenerlo más blanquito? Ah, que hay un, hay un, hay un tratamiento. No, una vez la tontorrona. Tenía piedra pome. Así, bien delicadita la huevada. Estuviría como 20 días. Pero, ¿cómo se te ocurre hacer eso? No, pero porque uno prueba con el espejo, la huevadita. Pero, ¿qué dolor más grande? No, pero si uno, si te lo hiciera otra persona, pero uno así en los pliegues, así por si acasito, así, así. La huevada me raspé. ¿Y cómo, cómo miraba, eh? ¿Con un espejo? Sí, pues en la tina, pata abierta con el espejo. ¿La misma tina en la que rezas? Eh, esta fue en otra tina. No, porque ella reza en la tina. Desde el motel. Ay, Dios. Yo creo que esta ha sido una conversación tremendamente delirante. Aquerosa. Delirante respecto a todos los tópicos, nunca fue más claro en la palabra, que podíamos hablar con Anita Alvarado. Pero, pero, no, no, te puedo hacer salud porque como aquí son tan apretados, ni copetes. Te puedo convidar del mío. Oye, no, pero ¿sabes qué? Como sé que va a terminar esto, yo no puedo dejar, no puedo dejar, o no, yo no tomo champán, pero voy a tomar. No puedo dejar de dar las gracias porque tengo abogados tributarios que ayudan a la gente a solucionar sus problemas. La gente que está muy endeudada, no firme nada, vaya a donde estos abogados. ¿Quiénes son? Y regalan, eh, regalan. Atenciones. Atenciones y los asesoran. Asesoría jurídica. Es Alejandro Ramírez Valdivia y Diego Berríos de la OZ. Perfecto. ¿Ya? Y por favor, y mi abogada que está llevando el caso de esta, de Ayud, Alicia. ¡Uy, no! Ponlo después en tus redes sociales porque nos pide la hora. Será todo. Muchas gracias. Anita Alvarado M, es en mi Instagram. Anita Alvarado M, nos vemos. Chao. Que descanse. Gracias. Viene, ahora comienza, si somos, en vivo en directo. ¡Ah! 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 ¡Ah!